Ahora, en estas épocas de mucho calor, es mucho más importante la hidratación. La hidratación es el agente fundamental del rendimiento físico durante el esfuerzo. Tiene que la persona venir muy bien hidratada, hidratarse bien durante el entrenamiento y post-entrenamiento. Y en cuanto a la alimentación, asociándolo a esto del calor, algún jugo frutal con algún azúcar. Vos decías, terminar muerto no es la idea. La idea es terminar en la primera semana de entrenamiento con una sensación de intensidad, con una sensación de esfuerzo placentero. El cuerpo necesita de entender lo que vos le estás proponiendo hacer. Si tenés mucho dolor y terminás muy cansado, bueno, está dando la señal de que te pasaste en cuanto a la intensidad. Otra parte fundamental que quizás la mayoría de los usuarios no está acostumbrado a hacer es elongar. Es una parte clave. El estiramiento es parte del entrenamiento. Hace el realineamiento fibrilar para que el músculo otra vez vuelva a su posición normal. Que sea una recuperación de acuerdo al entrenamiento que cada uno tiene. Algunos se recuperan más rápido, otros menos. Pero dentro de la capacidad que tiene cada uno, que sea una recuperación óptima. Y para eso es importante recuperar los nutrientes necesarios que se gastaron, por un lado. Y por otro lado, reacomodar al músculo y a las articulaciones a una posición saludable, a una posición normal otra vez, después de un esfuerzo. Para bajar de peso hay que hacer fuerza. ¿Es así? Sí. Para aumentar de peso muscular hay que llegar a intensidades y a volúmenes de entrenamiento muy altos. Que no es el 99% de la población. Y tampoco hay una ganancia de peso importante si no hay una suplementación exógena contraindicada. Y sí, el entrenamiento de la fuerza ayuda mucho a aumentar la actividad muscular. Y eso ayuda a que haya más fibras musculares activas respecto de las que había antes. Al haber más activación muscular, hay mayor gasto calórico de base en reposo de la persona. Con lo cual también ayuda mucho al gasto calórico. Porque en definitiva para bajar de peso, si yo sumo más calorías de las que resto, voy a aumentar de peso y viceversa. Y en eso el entrenamiento de la fuerza ayuda mucho también para el descenso de peso. A la parte, diría, de lo cardiovascular.